Música Muy buenas días compañeros, soy Darmais y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Titan Marvel Nos encontramos en las cumbres estelares y vamos a ir porque hay que hacer otra prueba de la maestra Madre mía, la de pruebas que nos tiene esta maestra por aquí, creo que era por abajo si no recuerdo mal A ver, si no recuerdo mal, estaba por aquí Estaba por aquí, ¿verdad? ¿La cueva? O me he perdido Vale, a ver, yo creo que era la cueva, pero era por aquí, ¿eh? Ahora no sé si me he perdido, ¿no? Vale, creo que sí, creo que era por aquí la cueva Vale, esta, esta, esta es cueva, vale, nada más llegar y me aparece un Pokémon Ahora que estaba llegando Vale, Jigglytuff, que justamente es lo que habíamos atrapado aquí Así es que vamos a darle a huir Bien Y... venga, entramos Vale, cueva estelar A ver, evento, ¿qué pasa por aquí? Vale, 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 vale Tres cuevas, imagino que una para cada uno Sí, la maestra hizo mucho hincapié en que esta prueba era individual A saber que nos encontraremos dentro Pase lo que pase, amigos míos, os deseo toda la suerte del mundo Lo mismo digo, sea lo que sea lo que nos aguarde más allá, superemoslo Vale Eso quiere decir que a mí me toca la del medio Me van a dejar y estaba, sí o sí A ver, no sé si hay Pokémon aquí o no, la verdad Vale, avanzamos No sé si hay Pokémon porque no está saliendo nada Y... ¡Au! ¡No! Odio estas pruebas Vale Eh... voy a coger un bol y vamos a apuntar Porque esto es de... hay que acertar por dónde quiere ir para avanzar Eh... bueno, vamos a ver... ¿Si salgo por aquí? Porque algunas veces es saliendo... no, 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 no No es saliendo Bueno, pues venga, vamos a empezar por la derecha A ver... La derecha no es La derecha no es ¿Arriba? Arriba tampoco es Izquierda Vale, dos rocas La izquierda sí es Vale, es la izquierda Bien, la primera es izquierda Eh... empezamos desde abajo otra vez A ver... eh... No, esta no es Así que es izquierda A ver... derecha No Izquierda A ver la zona de arriba Encima ha sido la música Maldita sea Vale, es arriba, arriba, arriba Vale Entonces es izquierda y arriba Lo estoy apuntando porque si no sé que me voy a perder Vale Izquierda Vale, izquierda Ahora es... eh... 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 era arriba Es arriba Ahí está Seguimos por la derecha A ver Derecha, derecha Vale, derecha no es Izquierda Arriba Vamos a ver... probamos otra vez Arriba Y... sí Doble arriba Era doblemente arriba A ver... sigo apuntando Vale, a ver... bajo por aquí Y... no, este no era Entonces... Izquierda Y... esto es arriba Y la siguiente es arriba Y por abajo no es Así que vamos a ir por la derecha Vale He acertado la primera Es derecha Vale, empezamos otra vez Empezamos otra vez Por abajo Vale, estoy donde sea, eh Cuidado que estoy donde sea Así que es por aquí A ver A punto que es para abajo A ver... Uf Madre mía ¿Esto qué es? ¿Combate tras combate? Esperaros, esperaros, esperaros Esperaros Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Pongo a Marvy Ahí está Y... vamos a ver Vamos a ver Ahora ya continuamos A estos me parecen A los que yo me he enfrentado En la liga A lo que eran los líderes de gimnasio Porque fijaros Este era el de Ciudad Metal Este era el Geysenberg Creo que sí Creo que estos son los que me he enfrentado Uh, han desaparecido Y estos son los dos que nos he enfrentado Estos son los líderes de gimnasio Madre mía Todos estos he vencido ya Uh, uh, uh Vale Y aquí hay una cueva A ver ¿Qué es esta cueva? Eh... Es el mantel secreto Te inclinas para recoger algo de agua Vale, algo ha pasado ¿Quién es ese tío? ¿Quién es ese? Que alguien me diga Madre mía Luchamos contra ese Que no sé quién es Eh... ¿Soy yo? ¿Pero oscuro? ¿O cómo va esto? ¿Tengo que luchar con mi alter ego? ¿O cómo va? A ver, a ver, a ver A ver Vale, Dito, Dito, Dito Cuidado que es un Dito, eh Cuidado que es un Dito Vale, encima se transforma en mí El maldito Dito Jeje, esto es malo Eh... Vamos con Psíquico Vale, me hace lanzallamas Vale, no es muy efectivo contra mí Eso ya lo sabíamos Y... Yo tampoco soy muy efectivo contra él El problema es que ahora no soy efectivo yo Vale, lo bueno es que tengo restos Así que me puedo ir curando Voy a ver mi lanzallamas Cuánto daño le hace Anillo Itnio Vale, el anillo Itnio me hace daño, eh Aún uso lanzallamas Vale... A este paso me derrota él, eh A este paso me derrota él Como haga anillo Itnio otra vez Vamos otra vez con lanzallamas Se está recuperando ahí del ataque Perfecto La cosa es porque es más rápido que yo ese Dito Porque es más rápido que yo Bueno, lo bueno es que tengo restos Y me voy curando A ver, vamos con lanzallamas otra vez Vale, ahora soy más rápido Ahí... Casi se ha quedado con un PS Vale, anillo Itnio Aguanta Marvy Aguanta ahí Marvy Vale, genial Marvy ahí aguantando Bien, vale, 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 vale Vamos con el lanzallamas Se tiene que recuperar Así que no puede atacar Y derrotamos a ese Dito Vale, Dito derrotado Perfecto A ver, ¿qué más? Subimos a nivel 97 ya Vale, recupero algo Eh... Otro Dito Espérate Esta vez vamos a hacerlo bien Eh... A ver, quiero hacerlo bien Pero no sé cómo hacerlo tampoco Voy a sacar al Loki Que se transforme en Loki Vale, ahí está Dito Vale, Dito se transforma en mí Ahora vamos a cambiar de Pokémon Y sacamos a Giro Y sacamos a Giro Vale Malipulla nociva Cuidado ¡Qué! ¡Maldito! Me has envenenado ¡Oh! Me han venenado el maldito A ver, a ver, a ver No puedo hacerlo entonces Vamos a hacerle esto Y hago... Vale, vamos con un golpe aéreo Me han envenenado Esto es malo Esto es malo Que nos hayan envenenado Golpe aéreo Debería hacerle bastante daño Ahí está Super efectivo Pulso umbrío Giro aguanta Aguanto bien Lo malo es el veneno Lo malo es el veneno A ver, vamos otra vez Con un golpe aéreo Y acabo con él de un golpe Y... Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale, vale Vale, 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 vale Lo malo es que estoy envenenado No podemos hacer este truco otra vez Vale, otro Dito Tiene otro Dito Maldita sea Tiene otro Dito Y si saco a Frog A ver, saco a Frog Sacamos a Frog Para que se transforme en Frog Vale, ahí está Dito se transforma en Frog Necesito curar Necesito curar Lo primero de todo es curarnos A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta de qué curar Usarla De las quemaduras De la confusión No se me ataca en un momento de apuro Vale, necesito algo para curarme Necesito algo para curarme Pero ya A ver, restaurator No los puedo utilizar Pero no tengo nada de antideatos Ni nada de esto A ver, ¿dónde estás? ¡Ah! Maldita sea Es que no quiero usar esto Vale, tengo Vale, esto no es Caramelo, proteína, carburante Más PS, Ether Más y más porciones Tengo hiper porciones Y me va a hacer utilizar El restauratodo Para recuperar a mi Pokémon Y maldita sea A ver, recuperamos a Hiro Ahí está Hiro recuperado del todo Vale, hace espabila Froth No debía hacerme daño Espérate que me ha soltado Un crítico encima, ¿eh? Me suelta un crítico Bueno, cambio de Pokémon Vamos con Lizard Venga, vamos Lizard Terremoto No me afecta Perfecto Tengo levitación Vamos con Rayo Vale, hace fuerza A ver Fuerza cuánto me quita Uff Me hace daño, ¿eh? Me hace daño Me hace daño Y... Sí, sí, sí Súper efectivo Ahí está Vale Vale Dios, tiene más Ditos Tiene más Ditos Cambiamos de Pokémon Sí, cambiamos Vamos a volver a hacer lo mismo Sacamos otra vez a Frog Vale, saco a Frog Que se transforme en Frog Vale, está transformado en Frog Eh... ¿Le hago algún ataque o algo? A ver, vamos a ver ¿Qué le puedo hacer yo Y que le haga daño? A ver, voy a ir con... No, no quiero problemas Eh... No sé No quiero problemas No quiero problemas Vamos a hacer cambio Y vamos a sacar a Lizard Sacamos a Lizard ahora Ahí está Terremoto Que no me afecta Genial Genial Va por terremoto el tío Vamos con Rayo Vale, espabila ¿Cuánto me quita? Uff Vale, espabila Me hace bastante daño Y... Sí Ahí está Dito debilitado también de un golpe Perfecto Seguimos Ya está No hay más No hay más Ditos Ojo con los Ditos de las narices Me ha hecho gastar un restaurador A ver, ya está No hay nada más No hay nada más Recoges agua del manantial Si a lo mejor que vuelvas al doyo Para hablar con él No puedo hacer surf Ni nada para pasar para allá Yo quiero pasar para allá Tengo surf Tengo surf A ver Tengo un Pokémon que puede hacer surf Sí Tengo a Frop Frop Hacemos surf Eh... No puedes usar surf aquí Vale, no nos deja Bueno, vámonos 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 Ojo con el combate este Con los Ditos de las narices La que nos ha liado La que nos ha liado Los Ditos Ha podido ser bastante peligroso Sobre todo cuando he visto Que ya que me envenenaban Pero al final Hemos cogido una buena estrategia A ver Buena estrategia Vámonos por aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oye, a lo mejor Hay algo más oculto Esperadnos Vamos a volver a hacer Lo del otro Y cuando en vez de entrar Por la que era A ver Voy a entrar por aquí En vez de entrar por la que era Vamos a entrar por otra A ver si hay algún objeto o algo Porque normalmente Suele haber objetos secretos Y demás Pero están en el último A ver Este era otra vez Para arriba A ver Como ya lo tengo apuntado No pasa nada Este era otra vez Para acá A ver Quieto Ahí Bien A ver Me fui por abajo Voy a ir ahora por la derecha Vale Objeto Bien Objeto 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 Eh Cápsula 4 Vale A ver Voy a ir por la derecha No Esto salimos No sé si habrá más cosas o no Eh A ver Eh Izquierda Vale Arriba Eh Otro más que es arriba Este que es derecha Por aquí fui otra vez Por la derecha A ver Quieto aquí Derecha Vale Ahí salí por la derecha Voy a intentar salir por aquí A ver qué pasa Vale Creo que No Creo que Creo que Nos va a hacer salir por todos lados No Nos va a hacer salir por todos lados Paso de volver No quiero hacer todo Vamos a estar aquí todo el día Así que venga Vámonos 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 Ha perdido Esa cosa me ha vencido Lo cual significa que he fracasado Lo cual significa que he fracasado en esta prueba Vamos No pongas esa cara tan larga Seguro que él y te da otra oportunidad No sé yo Vale Muller ha perdido Ojo Ojo que Muller ha perdido No ha superado la prueba Peligroso que no ha superado la prueba Paso de venir por aquí Vamos a hacer vuelo directamente A ver Porque puedo hacer vuelo ¿No? Ahí está Vamos al dollo negro Vamos volando Nos vamos a recuperar Y vamos a ir a hablar con él Y a ver qué pasa ahora Vale Estamos aquí Bien Entramos Vale Vale Venga Nos recuperamos Vale Venga 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 Hay más pruebas O ya se da el combate contra la líder No lo sé Pero tengo muchas ganas A ver Vamos a ver Vale Estamos aquí A ver La maestra estaba aquí Y vamos a hablar con ella A ver qué me cuenta Vale Estamos aquí Hemos superado la prueba Bien Habéis sido muy hábiles Superando esta prueba La hueva estelar Es capaz de proyectar Algunos de sus mayores miedos Mucha gente ha enloquecido En su interior Moler Aunque no hayas logrado Superar la prueba Has de saber Que tienes un sitio En este dollo Puedes seguir entrenando Y volver a intentarlo Cuando te sientas listo Se lo agradezco De corazón Eminencia Pero creo que Siguiré viajando Durante un tiempo He aprendido muchísimo De usted Pero tengo muchos lugares Que visitar Como quieras En cuanto a vosotros dos Habéis superado Las cuatro pruebas De formación Estáis listos Para la prueba final Combatiréis contra mí ¿Cómo? ¿Aquí y ahora? No, idiota En el gimnasio Tenéis la puerta A la izquierda De esta habitación Es muy repentino Déjame prepararme un poco ¿Qué cosas? Es la primera vez Que tengo retadores Tan jóvenes Mis contrincantes Suelen ser gente Veterana y curtida Y no dos chavales De... ¿Deciocho? ¿Vente? Bueno La edad que sea Que tengáis Dar No rehúyas mi desafío Combatirás contra mí Te estaré esperando En el gimnasio Ven si te atreves Vale ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vamos para allá El gimnasio ha dicho Que está en la izquierda Venga Vamos a hacer ya La líder del gimnasio Por favor Por fin Una deliria de pruebas Que nos ha hecho hacer El entrenador promesa Viene a retarme ¿Hasta dónde estás dispuesto A llevar tus límites Con tal de hacerte más fuerte? No La auténtica pregunta es ¿Cuánto estás dispuesto A sacrificar? Vale Hay que ir con cuidado Es tipo lucha ¿No? Tipo lucha Vale Yo creo que muy bien preparado Vamos a ver Creo que sí Pero bueno Por si acaso Me hierve la sangre No me emocionaba tanto Con un combate Desde hacía tiempo ¿Quieres ser un maestro Pokémon Dark? Pues soy tu último obstáculo Vamos allá Comencemos Vale Con calma Vamos con calma A ver que tiene Eli Eli Que tienes Cinco Pangoro Vale Pangoro Pangoro es bien Es lucha siniestro Así que Los ataques de tipo brillo El brillo mágico De tipo hada Le va a hacer muchísimo daño Vamos Y ya está De un golpe Bien Vale Pangoro debilitado Más gente Inferno Cambiamos Vamos con Frog Vamos con Frog Vale, 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 vale Vale, vamos con Surf Vale Carro No debía hacerme mucho daño Ahí está Surf Por lo menos más de la mitad Bien Vale, vamos a ir con otro Surf Ah, maldita sea Restaura todo Vale, utilizo el Restaura todo Vamos Bien Otro Surf Dios Utiliza otro Restaura todo Maldita sea Maldita sea Utiliza otro Restaura todo Vale A ver Me va a dejar dejar hacerle Surf No Ah, PoliRuad Lo ha retirado Maldita sea Vale Lo ha retirado Y este ataque no le sirve Eh Gua ¿Qué hago aquí? Vaya Cambio de Pokémon Eh Tengo que utilizar a Lizard Tengo que utilizar a Lizard Pero esto va a ser complicado ahora Puño y hielo Lizard Aguanta No Me he congelado Maldita sea Me he congelado Me he congelado Estoy congelado Estoy congelado A ver, a ver, a ver Proteína, hierro, carburante Es que no tengo ya nada Eh No tengo nada para descongelarme Y vayas que tenga A ver Especial en un momento de apuro Ataque en un momento de apuro Eh Confusión Y quemaduras Maldita sea Me la ha liado Me la ha liado Y bien Vamos Pokémon Eh Pues que me la ha liado Muy bien Dice dormido No Lo que estoy es congelado Podría ir con Loki Pero es que como me haga un ataque de tipo lucha Me la lía A ver Vamos a ver Vale Cascada Vale, 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 vale Brazo pincho Puño hielo Maldita sea Loki Loki Vale Lo he aguantado Vamos con un brazo pincho Y Bien Bastante Pero me ha quedado muy dañado Tengo que volver a cambiar de Pokémon Vale Tengo que sacar a Hiro Tengo que sacar a Hiro No voy a mega evolucionar porque tiene el puño hielo Ahí está Y Hiro en sí No me debería hacer daño ahora ¿Eh? Que si no me debería hacer daño Dice Madre mía Que daño me ha hecho Por favor A ver Luchamos Mega evolucionamos Vuelo Soy más rápido Y debería cargarmelo de un solo ataque Me lo tengo que cargar de un solo ataque con vuelo A ver Puño dinámico Dime que te lo cargas con vuelo Porque me has hecho más daño del que quería con ese puño hielo Y... Sí Poliwrath debilitado Vale Vale Poliwrath está debilitado Vale, 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 vale Continuamos Continuamos Vale, Medicham ¡Ah! Sí Cambiamos de Pokémon Dios Tengo a Lizard tocado Vale Vamos a ir con Marvy Vamos a ir con Marvy No me queda otra aquí con Marvy No me queda otra aquí con Marvy Vale, vamos a ir con el lanzallamas No, es Mega Maldita sea Medicham es Mega Medicham encima es Mega A ver... Vale, le quito más de la mitad Patada salto alta me va a hacer mal Para, 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 para Vale Vale, recupera algo con restos A ver, a ver, a ver Vamos con el lanzallamas Dime que acabas con él de un golpe Porque si no estamos perdidos Vale, Medicham debilitado Bien Continuamos 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 Vale, Inferno ¿Y quieres cambiar? Sí Vale, vamos otra vez con Frop Vale, vamos otra vez con Frop Bien, vamos con Surf En B-Take Frop tiene que aguantarlo Son y agua Ahí está Además, Zinsara se va a tener que recargar No lo cambies por nada Surf Debilitado Bien, ya está debilitado Debilitado Vale, está debilitado Está debilitado Vale, subo nivel 88 Y... Lucario Lucario Maldita sea, tiene un Lucario A ver, vamos con Marvy Tiene un Lucario, eh Vas a hacerme llorar De la emoción Lanza llamas Vamos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Se ha quedado con un PS Maldita sea Tiene la banda Focus Tiene la banda Focus He aguantado Ahí estás Aguantado Maldita sea Con la banda Focus Lanza llamas Maldita sea Con la banda Focus Me he quedado ahora mismo Que me mataba Vale, ya está ¿Qué más? Vale, recuperamos algo más ¡Ya está! ¡Uff! En serio En serio ¿Cuándo he visto que se quedaba con un PS? Lo he visto todo perdido Lo he visto todo perdido Contempla los frutos de tus esfuerzos ¡Uff! ¡Sorprendente! Ha sido un combate sorprendente Que nunca olvidaré Con gusto te cedo mi medalla de gimnasio Vale, ahí está la medalla Vale, 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 vale Lo has conseguido dar Después de tanto tiempo Has llegado a la cima como entrenador Pokémon Venga Arriba esos ánimos ¿Quieres una MT? ¡Toma una MT! Vale, me da puño de drenaje Voy a descansar Que te lo has ganado Mañana tendremos muchos asuntos Que tratar respecto a lo que está ocurriendo En el mundo Vale, me da cápsula Para el ataque Y el ataque especial ¿Algo más? Voy a descansar Que te lo has ganado Vale, me dice lo mismo Ya está ¡Uff! El combate Por favor El combate Que intenso Que intenso En serio Cuando se ha quedado Lucario con uno Me he quedado Uy, esperate Dar ¿Cuánto tiempo? Pareces muy cambiado Me pararía Darte un apretón de manos Pero la situación es muy grave ¿Puedes llamar a la maestra Eli? Campeón Lars Me alegro mucho de verte ¿Qué te trae a mi dojo? Verá Se trata de algo Que ha ocurrido esta mañana ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Uuuh! ¿Qué ha pasado aquí? Ruta 27 Puesto a fronterizo con el tártaro Campeón Lars Gracias por venir Ha sido usted el único Que ha acudido a nuestra llamada Desde que vuestra región Se ha quedado sin gobierno La responsabilidad de Aletheia El velar por vuestra seguridad ¿Puedo volver a con... ¿Puedes volver a contarme Con detalle qué ha pasado aquí? Claro Una horda de Pokémon Irrumpió en este puesto Como una estampida Rompiendo todo a su paso Estaban comandados Por un extraño Pokémon parlante Mewtwo Intentamos arzolar con él Nos habló de un plan Para repoblar el tártaro Y convertirlo en la capital De lo que él llamó El nuevo mundo Pokémon El tártaro Una región infestada De Pokémon peligrosos Y abandonada por el ser humano No podría ser más apropiado Lo que habita en las entrañas De esa zona Podría amenazar al mundo entero Intentamos detenerle Pero son sus poderes psíquicos Para dejarnos fuera de combate ¿Algún daño que lamentar? Tenemos a unos cuantos compañeros heridos Pero nada realmente grave Hay un detalle más, señor Lars Punta Mewtwo También iban cuatro hombres Dos de ellos eran Frank y Nicola Líderes de gimnasio De gran reputación En la región de Ajes Entiendo Tengo que hacer una visita Esto requiere de personas Con más experiencia que yo Campeón Lars ¿Puede informarnos De la gravedad De la situación? ¿Tiene que preocuparse Los ciudadanos? Por favor Ahora no Os informaremos Cuando hayamos analizado De la situación Vale, estamos aquí ¿Qué desastre? Dar, te pondré un poco al corriente El Tártaro es una región desolada Al norte de Ajes Hace siglos Era una región próspera Pero una extraña oscuridad Infestó el lugar E hizo enfermar Toda forma de vida Es un lugar poco aconsejable Para veranear ¿Se le ocurre algún plan A seguir, maestra? No se le ocurre nada Convoca a todos los campeones Y maestros Pokémon De las regiones cercanas Convócalos a este dojo Tendremos una reunión De urgencia mañana ¿Mañana? Es muy poco tiempo No tenemos más tiempo Que vengan los que puedan Entendido, maestra Voy a ponerme en contacto Ahora mismo con todos ellos Nos veremos mañana En la sala de reuniones ¿En cuánto hacía Que no convocábamos Una reunión así? Me invade la emoción Dar, tú y Semol Estáis invitados A la reunión Me parece razonable Y te vas a dormir Mañana nos veremos En la sala de reuniones A tu izquierda Sería mucho pedir Que no te durmieras esta vez Vale, vale, vale Me la he liado A ver, a ver A ver Vamos a dejar el episodio Por aquí Madre, la que se está montando aquí Ojo a la que se está montando A ver, tengo que ir Para descansar Así que me voy a quedar Justo enfrente del barracón Donde tengo que estar yo Vale Es que muchas cosas aquí De golpe Muchas cosas de golpe Fijaros como hemos quedado Luchando contra el Frog, Loki, Hero Que casi lo pierdo Marvy Ha estado bastante bien Marvy Y vale Dejamos el episodio por aquí Creo que aquí La última beta acababa aquí O algo así creo Pero nosotros vamos a continuar Porque estamos en el juego completo Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Si os habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!